Hermano de Daniel Bisoño rompe el silencio y revela cómo se encuentra el conductor. El famoso presentador Daniel Bisoño ha ingresado a la unidad de terapia intensiva, enfrentando una situación de salud delicada. Hace seis días el comunicador fue hospitalizado y se encuentra actualmente intubado debido a complicaciones respiratorias. Esta noticia ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores y colegas, quienes han expresado sus deseos de pronta recuperación. El programa de entretenimiento Ventaneando ha sido el medio a través del cual se han compartido los detalles sobre la evolución de la salud de Bisoño. A pesar de los esfuerzos de la familia por mantener el tema en privado, la prensa ha buscado información incansablemente. El programa Chisme No Like logró obtener declaraciones exclusivas del hermano de Daniel Bisoño, quien rompió el silencio para brindar información sobre el estado actual del presentador. Frente a las cámaras, Alex Bisoño enfatizó que su hermano se encuentra fuera de peligro y estable, contrarrestando las especulaciones que circulaban sobre la gravedad de su situación. «Está bien, está bien, está fuera de peligro. Dicen muchas cosas», expresó, tratando de calmar la preocupación de los seguidores y desmentir las versiones más alarmantes que se habían difundido. A pesar de la aparente mejoría, Alex evitó entrar en detalles específicos sobre la condición de Daniel Bisoño, señalando que en un futuro próximo ofrecerá una declaración más completa y detallada sobre la situación médica de su hermano. Este hermetismo ha alimentado aún más la curiosidad de los seguidores y ha generado expectativas sobre lo que el hermano de Bisoño podría revelar en próximas declaraciones. El conductor Pedro Sola, colega y amigo cercano de Daniel Bisoño en Ventaneando, proporcionó información adicional sobre el estado de salud del presentador. Según Pedrito Sola, Bisoño está actualmente sedado, debido a que fue intubado tras enfrentar problemas respiratorios significativos. La decisión de sedarlo se tomó para mantenerlo tranquilo y evitar complicaciones adicionales, ya que Bisoño, al igual que muchos pacientes, mostraba signos de agitación y nerviosismo. En un intento por permitir que Bisoño recupere su capacidad respiratoria de manera natural, los médicos redujeron la sedación recientemente. Sin embargo, al percatarse de que aún se encontraba débil, decidieron posponer la retirada del tubo de ventilación por unos días más. Esta medida tiene como objetivo brindar a Daniel Bisoño el tiempo necesario para fortalecerse antes de enfrentarse a la tarea de respirar independientemente. Pedro Sola también compartió detalles sobre la operación de pulmón a la que fue sometido Bisoño. Según Pedrito Sola, los médicos consideraron la intervención, lo que ha llevado a la decisión de mantener al presentador intubado durante un periodo adicional para evitar cualquier complicación que pueda surgir de manera prematura. En este momento, la situación de Daniel Bisoño sigue siendo motivo de preocupación y especulación. Sus seguidores y colegas continúan enviando mensajes de apoyo y buenos deseos, esperando que el querido presentador logre una pronta y completa recuperación. La familia y amigos cercanos han solicitado respeto y privacidad mientras atraviesan este difícil momento, y la atención del público permanece enfocada en las declaraciones futuras que puedan ofrecer más claridad sobre la salud de Daniel Bisoño.